Número 14 Una entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente estuvo llorando aquella noche. Dos luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, y les dijo toda la comunidad, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Tres porque Yahvé nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio. ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Cuatro y se decían unos a otros, nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Cinco Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas. Seis pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yefumé, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras. Siete y dijeron a toda la comunidad de los israelitas, la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Ocho si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. Nueve no rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra, y en cambio Yahvé está con nosotros. No tengáis miedo. Diez toda la comunidad hablaba de apedrearlos, cuando la gloria de Yahvé se apareció en la tienda del encuentro, a todos los israelitas. Once y dijo Yahvé a Moisés, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí, con todas las señales que he hecho entre ellos? Doce los heriré de peste y los desheredaré. Pero a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Trece Moisés respondió a Yahvé. Pero los egipcios saben muy bien que, con tu poder, sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Catorce se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo, y te das a ver cara a cara, de que tú, Yahvé, permaneces en tu nube sobre ellos, y caminas delante de ellos de día en la columna de nube, y por la noche en la columna de fuego. Quince si haces perecer a este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti. Dieciséis Yahvé, como no ha podido introducir a ese pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. 117 Muestra, pues, ahora tu poder, mi señor, como prometiste diciendo. Dieciocho Yahvé es tardo a la cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Diecinueve perdona, pues, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y veinte dijo Yahvé, le perdono, según tus palabras. Veintiuno pero, vivo yo y la gloria de Yahvé llena toda la tierra. Veintidós que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya diez veces y no han escuchado mi voz. Veintitrés verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado. Veinticuatro pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, le haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la poseerá. Veinticinco la malecita y el canamio habitan en el llano. Mañana, volveos y partid para el desierto, camino del mar de Suf. Veintiséis Yahvé habló a Moisés y a Aarón y dijo, Veintisiete hasta cuando esta comunidad perversa, que está murmurando contra mí, he oído las quejas de los israelitas, que están murmurando contra mí. Veintiocho diles, por mi vida, oráculo de Yahvé, que he de hacer con vosotros lo que habéis hablado a mis oídos. Veintinueve por haber murmurado contra mí, en este desierto caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuisteis revistados y contados, de veinte años para arriba. Treinta os juro que no entraréis en la tierra en la que, mano en alto, juré estableceros. Sólo a Caleb, hijo de Yefuna y a Josué, hijo de Nun, treinta y uno y a vuestros pequeñuelos, de los que dijisteis que caerían en cautiverio, los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Treinta y dos vuestros cadáveres caerán en este desierto, treinta y tres y vuestros hijos serán nómadas cuarenta años en el desierto, cargando con vuestra infidelidad, hasta que no falte uno solo de vuestros cadáveres en el desierto. Treinta y cuatro según el número de los días que empleasteis en explorar el país, cuarenta días, cargaréis cuarenta años con vuestros pecados, un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. Treinta y cinco yo, ya ve, he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto no quedará uno, en él han de morir. Treinta y seis los hombres que había enviado Moisés a explorar la tierra, que al volver habían incitado a toda la comunidad a murmurar contra él, poniéndose a hablar mal del país. Treinta y siete aquellos hombres que habían hablado mal del país, cayeron muertos delante de Yahvé. Treinta y ocho en cambio, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, sobrevivieron de entre los hombres que habían ido a explorar la tierra. Treinta y nueve refirió Moisés estas palabras a todos los israelitas y se afligió mucho el pueblo. Cuarenta madrugaron y subieron a la cumbre del monte, diciendo, vamos a subir a ese lugar respecto del cual ha dicho Yahvé que hemos pecado. Cuarenta y un Moisés les respondió, ¿Por qué hacéis eso, pasando por encima de la orden de Yahvé? Eso no tendrá buen éxito. Cuarenta y dos no subáis, porque Yahvé no está en medio de vosotros, no vayáis a ser derrotados frente a vuestros enemigos. Cuarenta y tres porque la malecita y el canáneo están allí contra vosotros, y caeréis a filo de espada, pues después de haber abandonado vosotros a Yahvé, Yahvé no está con vosotros. Cuarenta y cuatro pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Ni el arca de la alianza de Yahvé, ni Moisés se movieron del campamento. Cuarenta y cinco bajaron los amalesitas y los canáneos que habitaban en aquella montaña, los batieron y los destrozaron hasta llegar a Jormá.